Música Las hormigas son bichos increíblemente resistentes e increíblemente fuertes. Son capaces de levantar en torno a 60 veces su propio peso. Eso es una auténtica barbaridad. Podéis comprobar esto que estoy diciendo simplemente, pues eso, recordad las veces que hayáis visto a una hormiga en un hormiguero transportar grandes piezas, como puede ser por ejemplo una pipa, las alas de una mariposa, una mosca. Es como si nosotros, para que os hagáis una idea, levantáramos dos elefantes, uno con cada mano. Las hormigas tienen una increíble fuerza, pero no solamente eso, sino que aparte son bichos que no duermen, seres vivos que no duermen. Están todo el día trabajando, las 24 horas, sin descanso. Es una sociedad perfectamente jerarquizada, al igual que los humanos. Cada uno ocupa una labor. Están las hormigas que defienden lo que es el hormiguero. Las hormigas que se dedican a cuidar de las larvas. Las hormigas exploradoras, las que salen a ver, pues, lo que hay en el exterior, ¿no? Cada día hacen un rastreo, cada día van un poquillo más lejos a encontrar fuentes de comida. Están las hormigas que construyen túneles. Y bueno, realmente hay hormigas de todo tipo. La sociedad de las hormigas es bastante compleja. Y es entonces cuando yo me pregunto, ¿cómo un ser vivo, tan pequeño, con un cerebro tan pequeño, es capaz de tener una estructura tan jerarquizada y actuar como si fuera una sociedad humana, cada uno con su cargo? Increíble, ¿no? Más increíble es la resistencia que tienen estos seres vivos y la increíble fuerza. Tan solo tenéis que poneros una hormiga en el dedo y comprobar que la fuerza de sus tenazas es capaz de haceros una herida. Ya no solamente es lo que puedan levantar, sino la extraordinaria fuerza de sus tenazas, que les permite cortar cualquier tipo de material. Increíble, ¿no? Totalmente increíble. Estos seres vivos, sin duda, son de los seres vivos más fuertes que existen en el planeta Tierra. Y los más increíbles, seguramente que también.